¡Suscríbete al canal! Y es el peligro de extinción, las cifras son alarmantes y muchos científicos y expertos consideran que el mundo enfrenta la sexta extinción masiva. La exuberancia de la biodiversidad que se encuentra en nuestro país salta a la vista, a donde miremos encontramos diversos ecosistemas, montañas, desiertos, manglares, páramos, sabanas, selvas, océano, glaciares, todos tan variados como las especies que habitan en cada uno de ellos. Y esa es una de las principales razones para que la palabra endémico sea registrada en cientos de descripciones científicas de muchas especies en nuestro país. Tenemos cerca de mil especies endémicas, donde mayor número de especies tenemos es en las ranas, que casi la mitad de las especies que hay en el país son endémicas. También dentro de los peces de agua dulce tenemos cerca del 25% son especies endémicas. Tenemos especies únicas como el oso de anteojos, que es la única especie de oso de toda Sudamérica. Somos privilegiados porque solamente Asia y Sudamérica tienen delfines de río que se han adaptado a nuestras cuencas Amazonas y Orinoco. Una diversidad biológica que pone al país en la lupa de investigadores de diferentes ramas de la ciencia. Y aunque aún falta mucho por investigar, se avanza en caracterización y descubrimiento de nuevas especies. Tenemos muchas aves, voy a mencionar unas que a mí me parecen especialmente interesantes. Una es un colibrí que se llama Heriognemus isabele, que es una de esas especies descritas hace muy poco, se conoce solamente de un sitio, la serranía del Pinche. Las dos especies endémicas del altiplano cundiboyacense también son una de esas joyas que tenemos acá. Es la tingua bogotana y el que se llama Rallus elimiplumbeus y el cucarachero de pantanos y Stotolus apolinari. El cóndor de los Andes, que es nuestra ave nacional, es una especie representativa, es una especie que en Colombia de hecho es difícil de ver y no tiene el mejor estado de conservación. Algunas de las aves endémicas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahí está uno de los colibríes de los chivitos paramunos, el oxipogoncianolemus. Hay una especie de ave que todavía no tiene nombre y es el que la gente llama Tororoi bailador. Si bien Colombia cuenta con una amplia lista de especies endémicas, es decir, que solo habitan en nuestro territorio, también tiene una lista roja, la cual se registran especies amenazadas. Y esta lista ha ido creciendo vertiginosamente en los últimos años del planeta Tierra. Y muchas de ellas están en peligro por acciones antrópicas. La pregunta es, ¿qué consecuencias genera la pérdida de biodiversidad, la pérdida de estas especies en los ecosistemas? Bueno, la UICN se dedica fundamentalmente a promover temas de conservación de recursos naturales a nivel global. Uno de sus productos de conocimiento principales es precisamente la lista roja de especies amenazadas. Esa es una iniciativa que surgió hace más o menos 30 años, que lo que busca es evaluar la categoría de riesgo, cuál es el riesgo de extinción que tienen todas las especies a nivel global. A nivel global, según lista roja de especies amenazadas, para Colombia tenemos 1.460 especies en alguna categoría de amenazas. Es un número bastante considerable y resalta el número de especies críticamente amenazadas. Esa es la categoría, digamos, de mayor amenaza, de mayor atención, que está más cercana a la extinción. Y para Colombia tenemos 297 especies. Para amenazadas tenemos 541 especies y vulnerables 622. En los últimos años hemos evaluado aproximadamente un 20% de las especies que hay en Colombia de plantas. Eso es aproximadamente unas 6.000 especies. Un 20% de las especies conocidas de plantas en Colombia están en riesgo de extinción. Es muy difícil hacer planes de conservación para todas las especies de plantas que hay en Colombia porque son muchas. Y para la mayoría de ellas ni siquiera tenemos un buen conocimiento. Entonces nos enfocamos en grupos estratégicos como orquídeas, palmas, zamias, árboles maravales, incluyendo magnolias. En Colombia resaltan muchas especies de primates, por ejemplo, una especie que se describió hace más o menos unos 10 años, que es el tití del caquetá, y ya está críticamente amenazada. También especies únicas como el sapito arlequín, endémico del macizo de Chingaza, la rana venenosa del éman endémica del Valle del Cauca y Chocó, o primates como el tití cabeciblanco, habitante del degradado bosque secotropical del Caribe colombiano. Los ecosistemas son una red de muchas especies interactuando. Eliminar una especie automáticamente elimina la interacción que esa especie tiene con todas las demás y su rol en las funciones del ecosistema. Y hay un punto en que ya tú quitas demasiados que ya el ecosistema no funciona, como un tetris. No conocemos la biodiversidad que tenemos. Si no la conservamos nosotros como colombianos no lo va a hacer nadie porque no están en ninguna otra parte del mundo. De nosotros depende que estas especies que tienen a Colombia como su único hogar no hagan parte de una lista que de seguir creciendo nos llevará a una crisis que no tendrá solución.